Amigos ¡Adelante amigos! Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Vas, más, más de tu limón Querida ¡Dame de tu fruta! ¡Ay, tía! ¡Dame de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Más, 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 más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, 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 por favor, más, 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 sí, sí, señor Más, 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 por favor, más, 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 sí, sí, señor ¡Sí, sí, señor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Dámelo, dámelo! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta!